... Informativos UMH Un hachazo invisible y homicida Un empujón brutal te ha derribado No hay extensión más grande que mi herida Choro mi desventura y sus conjuntos Y siento más tu muerte Buenas tardes, están escuchando un fragmento del concierto Celebrado hoy martes en el edificio Altavix Del campus de Elche Con motivo de la celebración del 80 aniversario De la muerte del poeta Miguel Hernández Desde Radio UMH creemos que es un deber Recordar la figura del poeta oriolano Y portarlo con orgullo allá donde vaya la universidad No perdono a la muerte enamorada No perdono a la vida desatenda No perdono a la tierra ni a la tierra Ahora sí, es la una de la tarde Bienvenidos a los informativos de Radio UMH Vamos con el sumario Eventos El 14 de mayo se celebra la Feria de Ciencia y Tecnología de Elche FECITELS Desarrollada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la UMH Investigación La UMH participa en el proyecto PROMES-U Enmarcado en el área de Psicología Aplicada sobre la Salud Mental de los Universitarios Proyectos Dos estudios de la UMH buscan mejorar la vida de las personas discapacizadas y las personas diabéticas en Ecuador Y hasta aquí el sumario Hoy es martes 10 de mayo de 2022 Y vamos a repasar toda la actualidad de la Universidad Miguel Hernández Saludos de parte de todo el equipo del Servicio de Comunicación Que hace posible este programa y del que lo presenta Juanjo Morote Ahora sí, empezamos PROMES-U es un proyecto de investigación cuyo objetivo es mejorar la salud mental de estudiantes universitarios En el que participarán numerosas universidades Entre las que se encuentra la Universidad Miguel Hernández Para hablar de esta actividad tenemos a Juan Carlos Marzo Profesor de Psicología Aplicada de la UMH El cual participará en PROMES-U Buenas tardes Hola, buenas tardes La UMH se encuentra dentro del equipo investigador del proyecto ¿Qué objetivo se ha marcado la UMH junto a las demás universidades en torno a PROMES-U? Vale, el objetivo que tenemos en este proyecto realmente es favorecer la salud mental Desde el punto de vista de sobre todo preventivo Es decir, queremos detectar cuáles son los elementos que determinan la ansiedad o la depresión en el estudiantado universitario Y de esta manera darles las herramientas o facilitar las herramientas para que esos problemas posibles Que puedan surgir con depresión y ansiedad no lleguen a ocurrir Es decir, detectar el problema antes de que aparezca En el caso de que aparezca tanto la depresión como la ansiedad También darles las herramientas para que tanto un trastorno como un otro Pueden superar con la mayor facilidad La ventaja que tiene, perdón, la ventaja que tiene, es la diferencia que tiene este proyecto Con respecto a otros que hay en la, que tratan este tema de la prevención de la salud mental Es el hecho de que vamos a hacer una evaluación por cuestionarios, normal y corriente, la de toda la vida Está haciendo entrevistas tratadores cuestionarios de la página WOT Y luego una evaluación ambulatoria La evaluación ambulatoria, que es la parte más novedosa del proyecto Es una evaluación que, a través del móvil, te llega un aviso cada cinco o seis horas, más o menos Donde, a pesar de unas tres o cuatro veces al día Tendrá que contestar una serie de preguntas sobre dónde está, con quién está, cómo se está sintiendo De tal manera que nosotros vamos a ver qué momentos del día la persona está de mejor ánimo Y qué momentos del día está, pues, con un ánimo diferente, por decirlo de alguna manera Si en ese momento está acompañado o está solo Y esto también puede servirnos para determinar, bueno, pues, en qué momento la persona puede sufrir más crisis de ansiedad O puede sufrir más sentimientos de soledad Cosa que, hasta ahora, es una evaluación ambulatoria con el móvil, ente, 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 ente Que se pueda contestar esas preguntas, bueno, se había hecho ¿Dónde se realizará el proyecto? El proyecto se realizará en las universidades participantes en el mismo Que es la Universidad de Zaragoza, la Universidad Público de Ufara de Acerona La Universidad de la Ciudad de Acerona y la Universidad de López I Y, por supuesto, la Universidad Miguel Hernández Y a nosotros cuando contactaron con nosotros para ese tema, con el tema de salud mental Pues nos pareció un proyecto muy interesante Contactó un investigador principal, que es Jordi Alonso Y que trabaja en el Instituto de Medicina del Mar Y la verdad es que nos pareció un proyecto muy interesante y muy innovador Entonces nosotros, bueno, estuvimos muy dispuestos a colaborar con ellos Y aquí estamos, realmente hemos empezado ahora mismo a lo que es la fase de reflexión de datos Y la ventaja que tienen los adultos que participen, los alumnos que participen en este proyecto Es que nada más acabar el primer bloque de cuestionarios, por decirlo de alguna manera Nada más acabar directamente se les emite un informe sobre cuál es su situación en ese momento Y la persona, cuando rellena el cuestionario, podrá saber qué niveles tiene de los diferentes cuestionarios que realizamos Y se les invitará a que haga esa evaluación ambulatoria con el móvil Que, bueno, pues haría ya a lo largo de dos semanas tras haber realizado el cuestionario Bueno, pues muchas gracias Juan Carlos Marzo, profesor del área de Psicología Social Y participante en PROMES U, buenas tardes Vale, buenas tardes Yo la única cosa es también animar a todos los estudiantes Porque es el 10, 10, 11, 18 años A participar, sobre todo por el hecho de que mayo es el mes de la salud mental Entonces qué mejor mes para participar en este proyecto Y tener tu informe de salud mental de forma inmediata Nos quedamos con eso, invitar a toda la comunidad universitaria a participar en el proyecto Muchas gracias Juan Carlos Muchas gracias, buenos días, buenas tardes FECITELCH, la Feria de Ciencia y Tecnología de Elche Presenta una nueva edición repleta de talleres y espectáculos Amplía la noticia Elba Penadés Así es, llega una nueva edición de la Feria Científica y Tecnológica Que desarrolla el servicio de comunicación, marketing y atención al estudiantado De la Universidad Miguel Hernández Dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación Y que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia Y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación Se llevará a cabo durante la mañana del 14 de mayo En el Centro de Congresos Ciutadeals De 10 a 2 de la tarde Este evento pretende acercar la ciencia, la tecnología y la cultura A todos los públicos, especialmente al más joven Para ello han preparado una programación con 5 talleres científicos Sobre microbiología, psicología, tecnología de los alimentos y diversidad 10 espectáculos y 3 stands que se desarrollarán a lo largo de la mañana En la sala de exposiciones y en el auditorio Alicia de Lara, Vicerrectora Adjunta de Comunicación De la UMH La feria de ACFITELCH se llevaba organizando ya bastantes años atrás Lo que pasa es que con la pandemia tuvimos ahí un parón Cumple siempre el mismo objetivo Que es acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad Y por eso lo hacemos en el Centro de Congresos de ELCHE Que está en el centro Invitamos a todo el público que se quiera acercar A disfrutar de los talleres y de las charlas divulgativas Que venga y pase una mañana divertida Y que además aprenda muchísimas cosas En diferentes áreas de conocimiento Van a poder aprender de todo De alimentación, de deportes, de fósiles De tecnología 3D En fin, y todo muy práctico La asistencia es libre, gratuita y para todos los públicos E incluye un almuerzo con tapas Dos proyectos de la UMH Destinados a mejorar la calidad de vida De personas con discapacidad y diabetes en Ecuador Da más detalles, Sara Rodríguez La iniciativa relacionada con la discapacidad Realiza acciones para promover la inclusión De personas con discapacidad en el país Mediante la evaluación de su estado de salud Y la percepción de su calidad de vida En Ecuador, las personas con discapacidad Son objeto de sesgo en materia de derechos Y uno de los pasos necesarios Para promover su inclusión plena Es conocer su estado de salud Y evaluar la percepción de su calidad de vida Actualmente, la UMH trabaja en Quito Con personas con discapacidad y familiares Y cuidadores de las instituciones A través de las distintas fundaciones y asociaciones Por parte de la UMH en este proyecto Participan las profesoras e investigadoras Lucía M. Parker, Elisa Chilet Ikran Benazizi y María Lucía López Por otro lado, el proyecto de la UMH Para el manejo de la diabetes en entornos de bajos recursos Inicia su fase de trabajo en Ecuador Su objetivo es adaptar protocolos de salud pública A países de bajos recursos En esta iniciativa también participa La profesora de la UMH, Lucian Parker La profesora Parker en esta segunda fase Trata de responder a la pregunta ¿Cómo hacer mejor y más robusta la atención sanitaria Que se ofrece a las personas con diabetes? Para ello tienen especialmente en cuenta La existencia de desigualdad en el acceso a la salud Y en el manejo de la diabetes tipo 2 Hasta aquí el informativo de hoy Nos despedimos de ustedes hasta mañana con más información Pueden seguir toda la actualidad referente a la UMH En las redes sociales de la Universidad Volveremos mañana a la 1 de la tarde A través de radio.umh.es Pasen un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!